No volviamo più ritmo Uno, due, tre Un'amore con noi Movimiento del Señor Vivo 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 Que sí, que no, que nunca te decidas, tú sabes que lo quieres y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decidas, tú sabes lo que quieres y no se lo dices.